Música Tenemos la enorme satisfacción de haber realizado un espectáculo que cortó con un marco de público extraordinario y donde todas las escuelas de Osambas que han realizado durante varios meses una tarea responsable con mucho esfuerzo, voluntad, dedicación y también mucha inversión personal y familiar. Hoy estamos cerrando una primera etapa en lo atinente a esta clasificación para que en los próximos días, en el medio de febrero, ya todo el público del departamento pueda disfrutar en los desfiles y en los cursos de esta labor que se hace desde lo más profundo del departamento, de varias ciudades, para que todos disfrutemos un carnaval realmente digno de un espectáculo popular donde se resalta la flexibilidad, la plástica, el baile y la música en conjuntos que realmente han dejado todo de sí en la calle 18 de Julio esta noche de domingo. Música Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro Música 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 Gracias.